Bienvenido al doctor David Acurio, profesor de la Facultad de Medicina, director de vinculación en la Universidad de Cuenca. Doctor Acurio, bienvenido. Quisiéramos conocer más detalles sobre de qué se trata este importante evento que arranca el día de hoy, que ha sido denominado Primera Bienal de Vinculación. Le damos la bienvenida. Aparentemente no nos está escuchando el doctor Acurio. A ver si podemos arreglar este tema técnico. Nos escucha doctor Acurio. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo. Un saludo a toda la audiencia de Antena 1. La bienvenida de vinculación es la posibilidad de hacer visible los esfuerzos que tiene la universidad a través de sus docentes, de sus estudiantes. Y de las comunidades. Del conjunto de proyectos por fortalecer las condiciones de vida de los sectores particularmente más vulnerables. La Universidad de Cuenca históricamente ha estado relacionada con el desarrollo de la ciudad, de la provincia, de la región. Y las autoridades de la actual gestión de la Universidad de Cuenca han planteado con claridad la necesidad de fortalecer la presencia de la universidad en el espacio social. Esta bienvenida es, sin duda, una oportunidad para hacer visible, para presentar el trabajo que hacemos de los más de 110 proyectos que tenemos desde el momento en marcha. Y también la posibilidad para reflexionar sobre cómo la universidad está mirando los temas coyunturales claves y cómo debería vincularse con ellos. En términos generales, antes de entrar en detalle, doctora Curio, ¿de qué manera piensa usted la universidad en general? Sabemos que hay importantes universidades aquí en la ciudad de Cuenca, muy reconocidas. ¿De qué manera la universidad está incidiendo actualmente en la sociedad? Con frecuencia se critica a la universidad de que no tiene una presencia más sólida, con un peso específico más grande en los problemas locales. ¿Es esta una visión externa equivocada? ¿Qué es lo que se está haciendo desde la universidad en esta interrelación con la sociedad? Es necesario fortalecer la presencia de la universidad y particularmente de la Universidad de Cuenca en el quehacer, de la vida social, en las expectativas, en las luchas, en los deseos de mejoramiento que tiene la sociedad. Y creo que nuestro trabajo se relaciona desde cosas micro en los espacios comunitarios que pueden verse, por ejemplo, en los proyectos que hacen la recuperación patrimonial de viviendas con las organizaciones y las instituciones en la zona de Oña o Susudel. O en el trabajo cotidiano que se realiza con las personas con discapacidad en San Joaquín o en Tárquiz. Pero también se puede ver en niveles intermedios del aporte a la sociedad, como puede ser el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. O el trabajo con los inmigrantes venezolanos en la ciudad. O se puede ver en espacios mayores, como aquellos proyectos que están trabajando en la construcción de propuestas que mejoren los programas y las políticas públicas locales en torno a la protección de derechos de la violencia. En esta interrelación, doctora Curio, ¿qué grado de importancia se ha dado en estos últimos años a la investigación aplicada como una de las vías de la solución de problemas reales de la gente? Desde la dirección de vinculación creemos que se necesita recuperar el trabajo que se hace desde la investigación aplicada y desde la vinculación con la sociedad. El trabajo de los docentes y de los estudiantes en el día a día es una forma sustantiva de generar conocimiento, de intercambiar aprendizaje. Y que en general en la Universidad Ecuatoriana en los últimos años ha sido vista como subalterna al trabajo de la investigación pura de la publicación en el paper, que es importante. Pero también es importante el impacto que estas investigaciones pueden tener en la vida cotidiana de la gente, que pueden tener en las regulaciones de las prácticas sociales. Y creo que eso hay que recuperar su valoración. Ese es el esfuerzo precisamente en el que nos encontramos y en el cual sentimos que esta bienal es una plataforma importante para recoger lo que hemos construido hasta ahora, los procesos de institucionalización, el haber pasado de una lógica que le llamábamos entonces de extensión universitaria a una lógica efectiva de vinculación, más ordenada, más sistemática, con proyectos que garanticen tener resultados en tiempos determinados y que requiere ser vista de esa manera. Aclárenos, doctora Curio, esta bienal es un evento abierto, coparticipativo, con varias universidades. ¿Cómo se lo ha planificado? Entendemos que más de actores que se pertenecen directamente a la Universidad de Cuenca, hay también importantes invitados con una connotación nacional. Efectivamente, el evento que cuenta con el apoyo de la Unión de Universidades de América Latina, tiene varios componentes. Uno de los componentes importantes que arranca el día de hoy es la exposición de nuestros proyectos. El día de hoy y el día de mañana tendremos exposiciones de trabajo que hacen los docentes, los estudiantes y las comunidades aquí en el campo central de la Universidad de Cuenca. En la tarde haremos un acto inaugural a las seis de la tarde, al que está invitada toda la ciudadanía, al igual que a la exposición de la mañana y de la exposición que hay el día miércoles. Pero otra franja que es importante y en la que usted hace referencia, Gustavo, es la que se realiza todos los días martes, miércoles y jueves, entre las ocho y las diez de la mañana, para discutir temas de fundamental importancia. Por ejemplo, el día de mañana se va a trabajar sobre la crisis climática y la importancia que tiene hoy la conservación de los recursos bíblicos y del agua en particular. La presencia de Alberto Acosta, de Verde Viebre, que es el director del Fondo del Agua de Quito, la presencia de David Fajardo como parte del Cabildo del Agua de Cuenca, colocan un debate que es académico y que es a la vez de la necesidad planteada por la ciudad de Cuenca de preservar el agua. En ese contexto también hay un conjunto de propuestas y de proyectos que desde la vinculación van a presentar nuestros docentes y estudiantes. Sí, el trabajo, por ejemplo, que viene haciendo la Facultad de Ciencias Químicas en torno al mejoramiento del manejo energético de los hornos en los que se producen los ladrillos en la ciudad. Son parte de una apuesta universitaria por enfrentar la crisis climática, por mejorar las condiciones de trabajo de la gente. El día de mañana estaremos discutiendo en torno a los temas de migración y movilidad. Este es un tema sumamente importante, doctor Acurio. Es un tema muy importante este que tiene que ver con la economía, con la sociedad local. Recientemente conocíamos que el aporte de los migrantes a través de remesas bordea los dos mil millones de dólares, si no me equivoco en la cifra, en el primer semestre de este año que está rompiendo cualquier récord, que se vuelve un componente fundamental para la economía, pero hay la otra faceta también, ese enorme sacrificio que tiene que realizar la población para lograr esto. ¿De qué manera será abordado este, que es un tema crucial para nuestra comunidad? Así es, Gustavo, efectivamente. Mientras uno saca el dinero del país, los migrantes han significado la posibilidad de tener recursos económicos a la economía nacional. A costa de muchísimos esfuerzos. Precisamente de eso se trata este seminario del día jueves. Tener una mirada de cómo está viendo México a la migración ecuatoriana de hoy. Y después Jack Ramírez va a presentar la mirada de cómo está viendo desde la academia ecuatoriana los procesos migratorios. Poder dimensionarlos, entenderlos, miren, en este momento es clave. Y junto con ellos estaremos presentando varios proyectos que tenemos desde la Universidad de Cuenca, tanto desde el PIDLOS como desde la Facultad de Psicología, en torno al trabajo con los migrantes venezolanos de la ciudad. Creo que es un momento importante para, a partir de esa reflexión, fortalecer nuestras acciones en torno a los procesos de movilidad humana, tanto de los compatriotas que migran hacia Estados Unidos en este momento tan crítico del país como de aquellos que están llegando acá. La universidad tiene ahí varios esfuerzos en ambos sentidos. Hay que fortalecerlos y hay que reflexionar sobre ellos para que la práctica sea cada vez mejor. Esta bienal se inicia en un día conflictivo para el país, en el cual se están discutiendo varios temas, la fortaleza de nuestra democracia, el grado de gobernanza, de gobernabilidad que puede alcanzar un gobierno que hasta hace poco tenía una gran aceptación en el país, que con unas pocas cosas que se han dado, decidoras, sin duda, ha caído significativamente. Y hay sectores que hablan incluso ya de una caída que será permanente y con un pronóstico reservado para el gobierno. Estos temas de la complejidad política, social, económica del país, entendemos también serán materia de tratamiento. Hay un elemento que se articula muchísimo a lo que a reflexión suya, Gustavo, y es el debate de la protesta que ha venido construyendo la sociedad civil ecuatoriana sobre todo las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas en torno a construir un nuevo código orgánico de soberanía alimentaria. Un código que permita disponer en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer la producción familiar campesina, de fortalecer la producción agroecológica y lo que se supone en términos de la relación con el ambiente y la necesidad de esa producción agroecológica. Creo que esos temas que son centrales en la economía o el fortalecimiento de la economía popular y solidaria, sin duda, van a ser aspectos claves de esta semana de discusión. Semana que se da precisamente en un contexto complejo para el país, de movilizaciones del día de hoy, pero que hay que reconocer que en medio de esa crisis precisamente ese ha sido el rol de la universidad, donde la gente construye desde el amor, desde la alegría, desde donde la gente resiste, es donde la universidad ha estado presente y está presente trabajando, tratando de construir opciones que permitan transformar esa realidad. Hay un cambio evidente en la ciudad de Cuenca, doctor Curio, que se va reflejando en la pobreza, en la mendicidad, que lo atestiguamos diariamente todos en las calles y se evidencia con esto también una crisis en los servicios sociales. Vemos en muchísimas partes de la ciudad gente durmiendo en las calles y no hay entidades fuertes que se encarguen de ayudar a estas personas que se encuentran en extrema necesidad. Y vemos paradójicamente a momentos una falta de calidad en el gasto de parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Pasamos recientemente todo un debate con respecto a la calidad del gasto en el área de la cultura. Hoy se presenta nuevamente otro tema. La ciudad de Cuenca ha venido desde hace algunos años en coordinación con un importante municipio latinoamericano, Medellín, emulando lo que se hace allá con una iluminación de sus calles, de sus ríos, que sí es necesario. Pero que nos lleva a reflexiones también en los momentos críticos en que vivimos. Cuando hay escasez de dinero en el país, escasez de dinero en los gobiernos autónomos municipales, nos entran dudas de si es lo correcto gastar más de 100 mil dólares, como ha señalado la Fundación El Barranco en iluminación del río y de algunas calles de la ciudad de Cuenca. No vamos a ese tema puntual a pedirle una opinión suya necesariamente, pero sí a cómo se aborda este problema, esta evolución en negativo que está teniendo la ciudad de Cuenca evidente. Efecto de la pobreza del país, de los problemas económicos que se presentan, de la migración de importantes grupos de coterráneos de Latinoamérica, como los venezolanos, que una gran cantidad se han instalado en la ciudad de Cuenca. Muchos de ellos sí, integrándose en forma de vida a la sociedad, ingresando también a ser gente productora. Pero hay muchísima gente que está engrosando esas filas de los marginados y haciendo evidente una pobreza que antes no se la veía en esta urbe. No sé si me escucha, doctor Acurio. Parece que perdimos la señal. Estábamos comunicándonos a través de línea celular por el problema de audio con el doctor Acurio. Bueno, rogamos unos instantes de paciencia, a ver si podemos concluir este diálogo sobre este interesantísimo foro que está dándose el día de hoy en la ciudad de Cuenca, esta primera bienal de vinculación en la cual la Universidad Ecuatoriana, a través de esta iniciativa de la Universidad de Cuenca, pretende destacar este nexo con la sociedad. No sé si nos escuchó doctor Acurio, le preguntaba sobre estos problemas de carácter social que se están haciendo tan evidentes en la ciudad de Cuenca y la calidad del gasto desde el sector público, desde el gas local. Coincido totalmente con la lectura que plantea Gustavo, en el sentido de que parecería paradójico que mientras la crisis social se hace más evidente, las desigualdades crecen, la inequidad social nos lastima todos los días con personas que están viviendo en condiciones de calle y con el empobrecimiento general y que contradictoriamente no se destinen recursos suficientes para enfrentar esas desigualdades. Para hablar desde la universidad, que por ejemplo se recorten los recursos para la universidad, que no se garantice el financiamiento de la educación pública, que se recorten los recursos para educación o para inclusión económica y social, sin duda son temas de preocupación y nosotros desde la universidad siempre plantearemos la necesidad de que ellos sean elementos teorizables en la perspectiva de garantizar opciones para la gente. Pero además no solo de la protección emergente y en condiciones tan extremas como las que usted ha comentado, sino también de que efectivamente tengamos programas y políticas permanentes, sostenibles. Buena parte de este debate precisamente se va a hacer en el auditorio de jurisprudencia el día viernes cuando hablamos sobre temas de derechos humanos, ciudadanía y liderazgo, porque también es cierto que desde la sociedad civil se ha ido construyendo un conjunto de esfuerzos por encontrar mecanismos de protección colectiva, de cuidar colectivamente estos problemas y de tratar de darles soluciones. Hay que apostarle también, sin duda, por poner un ojo en lo que las autoridades locales y nacionales están haciendo frente a estos temas. En todo caso, una actividad académica, conversatorios, diálogos, mesas redondas en estos temas múltiples que abordan diversas facetas del convivir diario estarán presentes en la Universidad de Cuenca. En esta semana, doctora Curio, felicitamos por esta iniciativa y quisiéramos dejarle una invitación al público. Todos, de una u otra manera, nos sentiremos con la necesidad de conocer más y también, por qué no, de aportar estos diagnósticos y soluciones que se pretenden para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de los cuencanos y de los ecuatorianos. Su invitación final para nuestros oyentes, doctora Curio. Muchísimas gracias, Gustavo. Efectivamente, queremos invitar a toda la ciudadanía a que nos visite hoy y el día viernes en el conjunto de eventos convocados en el contexto de la primera bienal de vinculación, primera bienal que aspiramos luego se pueda institucionalizar, un espacio de encuentro dentro de la sociedad y la universidad. Invitarles a que nos visiten en las exposiciones, a que participen en los seminarios que también se van a realizar en el marco de las medidas de bioseguridad y aquellos que no puedan asistir, nos sigan en la página web de la universidad donde serán retransmitidos estos eventos. Invitar también a los estudiantes a la serie de asambleas que vamos a realizar para discutir particularmente qué elementos consideran logros y qué limitaciones ven en las acciones de vinculación y qué cosas podemos proponer desde los estudiantes para trabajar en la vinculación con la sociedad. Esta semana es para nosotros una semana importantísima y es una buena forma de reconocer los 154 años de historia de una universidad que nace a partir de la demanda social y que desde su nacimiento ha sido clave en el desarrollo de la región. Bien, muchas gracias doctora Curio, que tengan todo éxito en este importante evento, esta primera bienal de vinculación de la Universidad de Cuenca que pretende abordar temáticas de vanguardia en el ámbito social, cultural, económico y en otras áreas.